Recordar que este domingo son las elecciones a nivel nacional, no perdemos porque no somos neutrales al respecto y votar por Gabriel Boric. Eso es lo que estamos pidiendo a las profesoras y profesores de todo el país. Bien, lo que representa Gabriel Boric es una persona y es un presidente que nos da garantía de ello. Tres Doritos después. Hemos venido el día de hoy como directorio nacional a dejar una carta al presidente de la república para manifestar en primer término nuestra preocupación como magisterio nacional respecto del doble incumplimiento en el cual ha caído el presidente de la república con las profesoras y profesores de Chile. Y también nos parece muy importante decirle en esta carta al presidente de la república que el día de mañana iniciamos una paralización nacional que en primer término será por 24 horas el día de mañana pero los días 2 y 3 de agosto será por 48 horas y posteriormente se transformará en un paro indefinido de profesoras y profesores a lo largo y ancho del país si es que no da respuesta el presidente y el ministerio a las legítimas y justas demandas que hemos venido planteando hace más de un año al actual gobierno. ¡Gracias!